Te arrepiento Te arrepientes de esta noche, donde solo hubo reproche Te arrepientes de aquel llanto, que ha dolido tanto, tanto Te arrepientes de los años, que has vivido sin su abrazo Te arrepientes del trabajo, del que no has visto un centavo Y te arrepientes del verano, donde la gente es cruel y fría Y te arrepientes de las manos, que alimentaron tu agonía Oh no, no te empeñes en buscar al diario aquello que has vivido Pues el tiempo, no va tregua a quien sea aunque arrepentido Oh no, 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 Te arrepientes del pecado que fue pura anatomía Te arrepientes de contarle los detalles a tu amiga Te arrepientes de los ojos que causaron tus heridas Y te arrepientes de las ganas que experimentas día a día Te arrepientes del mañana que ha de cambiar la profecía Oh no, no te empeñes en buscar a diario aquello que has vivido Pues el tiempo no da tregua en quien se ha repetido No te empeñes no en buscar a diario aquello que has vivido Pues el tiempo no da tregua en quien se ha repetido Oh no, no te empeñes en buscar a diario Todo lo que dices, todo lo que haces A mi plenitud y lo demás a quien le importa Oh no, no te empeñes en buscar a diario aquello que has vivido Deja de más, no te empeñes en buscar a diario aquello que has vivido Deja que te amas ooo Venga져, venga algo que no te deja vivir paz